Comenzamos así con las noticias, le presentamos esta segunda parte de este reportaje especial sobre los volcanes dormidos. En esta segunda parte le seguimos presentando este majestuoso volcán dormido que se encuentra en la frontera norte del país. La catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Vanessa Espejel, nos platica más sobre ellos. No, no representan peligro porque no ha habido actividad que se haya detectado. Como les comentaba, son monogenéticos, ya terminó su etapa de erupción, ya no vuelven a tener actividad. Estamos en lo más alto de este volcán dormido de ciudad. Juárez, como pueden ver, las piedras todavía están totalmente en color negro, en color marrón, y hay incluso algunas líneas como marcas de agua en este punto del volcán. Son rocas de color negro, son rocas, son basaltos en su mayoría. Son de otros tipos, basaltos, basanitos, pero la principal y la más conocida es el basalto. Esa roca es de color negro. Es una roca, digamos, dura. De hecho, es difícil de quebrar, la tiene uno que quebrar con un marro, ¿verdad? Porque es muy dura. Y a lo más que puede llegar es que con el intemperismo del agua, el aire, se ponga de un color rojizo. No sé si también les tocó ver. Las rojizas son las más antiguas, son las más intemperizadas. Las negras son más recientes y que han aguantado todavía eso. Pero es la misma naturaleza de la roca, su gureza, su composición, que la hace resistir. Mencionó que cerca de Chihuahua también hay campos volcánicos en otros estados colindantes. Se llaman campos volcánicos. Sí, nada más están en Palomas y Camargo. Pero hay de cuenta que es una, ya viéndolo de manera, escala regional, ¿verdad? Vienen desde más arriba, o sea, es Camargo, está Palomas, está El Potrillo, y los están más arriba, está Colorado. Y hay algunos, también hay en Durango y hasta San Luis Potosí. Entonces, es una línea que va norte-sur. Leti Villarreal, Fuerza Informativa Azteca.